Se celebró el 9 de marzo a la memoria del presidente Hugo Chávez en el seno de la Embajada de la República Boliviana de Venezuela en Argelia. El periodista de Al24, Sofian Barodi, estuvo presente para nosotros. Sigamos su reportaje. La Embajada venezolana en la ciudad capital argelina ha celebrado una conmemoración en el honor del presidente Hugo Chávez Frías. Distintas representaciones diplomáticas y representantes de las instituciones del Estado argelino, así como miembros de la sociedad civil argelina, eran presentes por esta ocasión. Estamos muy contentos, muy complacidos de esta conmemoración del noveno aniversario de la partida física del comandante Chávez, pero que para nosotros es una oportunidad para recordar su vida plena, lo que significó su presencia en los pueblos de América Latina, de África, del mundo entero. Y la satisfacción muy grande de hoy es ver cómo amigos de Argelia, de distintas organizaciones, de distintos representantes de distintos entes de la sociedad argelina, nos acompañaron a conmemorar esta fecha y a recordar la vida de este gran hombre latinoamericano. Una proyección de la película Chávez, corazón del mundo, y de otras obras que destacan la vida plena y el compromiso político del comandante, estaban propuestas a la asistencia. Este hombre es un símbolo de la lucha por los derechos y por la justicia, y el mundo actual sufre la carencia de este tipo de hombres de grandes principios. Muchas palabras fueron pronunciadas en la memoria del hombre para recordar las ideas por aquellas el presidente venezolano, amigo de los pueblos del mundo, ha consagrado su vida. El embajador de la República Árabe Saharaui Democrática, sobrayá la oposición plena de Chávez al colonialismo y su apoyo a la causa justa de los pueblos en lucha por su independencia. En una actividad como esta, tan solemne, se le recuerda siempre, vive, que vive, en presente, nunca en pasado. Chávez hay que verlo en su dimensión futura, que sigue siendo, que sigue él haciendo falta en la lucha que se libra hoy en el mundo. Por eso que muchas gracias al canal de AL24 por esta oportunidad y a través de ustedes también saludo a nuestros hermanos argelinos, a lo que significa este año para Argelia, año del 60 aniversario de la independencia, de lo que significa también para nosotros los cubanos que estamos celebrando el año del 60 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Argelia. El evento era una ocasión para celebrar la amistad histórica entre los pueblos de América Latina y el pueblo de Argelia, corazón de la Norteáfrica.